Sufrimiento animal, esta realidad se vive diariamente y en ella se tortura a millones de inocentes. Un pobre toro agoniza en un puto redondel, mientras los espectadores rebosan de placer. Ellos también sangran, ellos también sufren, son seres sensibles al igual que nosotros. Sus ojos confundidos reflejan su traceta que crece día a día, por no indiferencia. Los laboratorios son campos de concentración en donde se liquida animales sin razón, víctimas de malos tracos y crueles experimentos, gritos de terror, olvidados con el viento. Granjas industriales para aumentar la producción de sangre y de violencia para el consumidor. Para incrementar su maldito capital, a miles de animales tiene que exterminar. Ellos también sangran, ellos también sufren, son seres sensibles al igual que nosotros. Sus ojos confundidos reflejan su tristeza que crece día a día, por no indiferencia. Ellas también sangran, ellas también sufren, son seres sensibles al igual que nosotros. Todos confundidos reflejan su tristeza, que crece día a día por su indiferencia.